Cuba Información Estamos en un momento hablando de América Latina donde estamos viendo una ofensiva grande de las derechas que están articuladas en todos los niveles en lo diplomático, en lo militar, en la inteligencia en las estrategias, en los discursos y en lo mediático entonces en ese contexto reunirse es importante primero para caracterizar lo que estamos viviendo tener en claro qué tipo de ofensiva estamos enfrentando a partir de ahí qué rol cumple la comunicación en esa ofensiva y luego evidentemente qué hacemos ante eso me parece que el Congreso está situado en el tiempo político que estamos viviendo si no, no se entiende por qué la urgencia de hacer un espacio como este y luego el desafío será llevar adelante las definiciones creo que tenemos que dar un salto tanto en la utilización de los instrumentos en la comunicación o sea, lograr abarcar la integralidad sabiendo la dificultad de muchas veces económica, financiera de tiempo, de brazos y luego pensar los mensajes cómo comunicamos, qué decimos, qué palabras usamos pensando en hablar no solamente a las personas que están digamos convencidas de nuestro lado sino también a los grandes sectores de las sociedades que dudan de lo que decimos, de lo que pensamos pienso por ejemplo en el caso de lo que ha sido el golpe de Estado en Bolivia cuánta gente cree que fue un golpe de Estado cuánta gente cree que fue un hecho democrático mirándolo con crudeza, más allá del deseo y lo que uno piensa en lo profundo cómo hago yo para convencer ahí está una de las preguntas centrales Bueno, hay una larga tradición de internacionalismo me parece que nuestra historia tiene que ver con eso en general todos, todas tenemos referencias y creo que tenemos que actualizarlo a este tiempo que estamos viviendo creo que hay procesos que tienen mayores fortalezas procesos que necesitan más la presencia internacionalista creo que el caso del golpe de Estado en Bolivia fue muy claro, digamos por la dificultad entre el poder desplegado por todos los sectores que hicieron el golpe de Estado la situación hoy que está habiendo de persecución y lo que se puede aportar desde afuera o yendo al lugar porque la asimetría es demasiado grande creo que hay espacios que tienen más fortalezas estoy hablando de lo mediático que también es político evidentemente pero hay espacios que entran en zonas digamos de oscuridad absoluta y de bloqueo comunicacional ha pasado lo mismo en Ecuador en el levantamiento indígena y ahí digamos estar tiene que ver no solamente con lo que uno pueda transmitir sino ser fuente o sea, contar de primera mano lo que está sucediendo para quienes están del otro lado recibiendo el mensaje puedan procesarlo y contarlo a su manera eso de la fuente o sea, que la primera mano sean compañeros, compañeras es vital si no lo hacen las grandes agencias o sea, lo que no hagamos nosotros lo va a hacer EFE lo va a hacer Reuters lo va a hacer AFP o AP digo, pero van a construir la información primaria el dato puro en su clave de análisis eso no puede ser porque sabemos que en los momentos de crisis aparece con mucha claridad para quién están jugando entonces la fuente la información primaria es vital y para eso el internacionalismo es clave porque esto no es una cuestión meramente de periodismo una cuestión de involucramiento en un proceso colectivo en un país que está ante una situación crítica y en ese lugar hay que hacer comunicación hay que hacer política hay que hacer análisis y me parece que es imprescindible gracias por ver el tema